Buldo, tenemos que poner a VIP 1 en el aire. ¿Por qué se retrasa? El espacio aéreo no es seguro para un despegue. Sugiero que VIP 1 espere hasta que mis mejores hombres puedan terminar el trabajo. Muy bien, tengo a VIP 1 en la línea. Está de acuerdo, corto. Muchachos, el campamento Chapultepec es el punto de reunión de los 50 tanques M1A1 de México. Nuestra contribución al acuerdo de seguridad conjunta norteamericano. Ya que los mexicanos ni siquiera los han pintado, no veo por qué no podemos tomar prestado 1 o 2. El capitán David Foster tendrá el mando operativo. Black 4, recibido. Vamos de camino al campamento Chapultepec. Estamos recibiendo vídeo. Y para complicar aún más una situación ya de por sí caótica en la capital, el general Ontiveros está alegando la legitimidad de su golpe, afirmando que el acuerdo de seguridad conjunta norteamericano es inconstitucional y que el presidente mexicano no tiene derecho legal alguno a firmarlo. El general Ontiveros se ha dirigido también a la ONU para, textualmente, proteger la soberanía territorial del gobierno legalmente constituido de México de una invasión no provocada por parte de Estados Unidos. Y una mierda no provocada. Acabamos de salvarle la vida a tu presidente. ¿Cómo puede ser la posición del general Ontiveros legalmente constituida, Jen? Están llegando informes inquietantes sobre represalias tomadas contra civiles en ministerios del gobierno, lo que haría sumamente inverosímil toda reivindicación que Ontiveros realice sobre la legitimidad de su gobierno. El radar de tierra nos está localizando. No me parecen aliados. Nos han fijado. Blajo 4 inicia maniobra evasiva. Soltando señuelos metálicos. Bengalas en auto. Mitchell, ocupa el puesto de artillero. Esto se está poniendo peliagudo. Nos retiramos. ¡Nos han dado! ¡Ah! ¡Esto pinta mal! ¡Mayday! ¡Sinuca Alfa 3 ha alcanzado! ¡Perdemos presión y altitud! ¡Mayday! 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 Han alcanzado a un Chinook. Repito, la artillería rebelde impide el acceso a la zona a nuestros medios aéreos. ¡Atento, Mitchell! ¡Nos están machacando! ¡No! ¡Lo controlo! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Este pájaro se va! Blajo 4, ¿qué demonios sucede? Informe de situación. Blajo 4, artillería rebelde en tierra. Muchos antiaéreos y algunos portátiles. El cielo está lleno de trazadoras. Dos Chinooks alcanzados. Uno de ellos insalvable. Necesitamos apoyo aéreo para tomar Chapultepec, así que necesito que acaben con los antiaéreos enemigos. Y lo necesito ya, Capitán Mitchell. ¿Puede encargarse de ello? Vamos a bajar. Agarraos. Va a ser un descenso brusco. ¡Esos árboles! ¡Desciendo! Preparados para inserción en 10, 9, 8, 7... ¡Ya! Mitchell, hemos perdido un pájaro. Bravo y Beasley tienen que asegurar el lugar del impacto del Chinook ya. Tendrá que ir solo y neutralizar las defensas antiaéreas. ¡En marcha! Entendido, señor. Asegurar el lugar del impacto. Fin del trayecto, Scott. Hay tres baterías móviles antiaéreas disparándonos por el camino. Neutralice esas amenazas. No estamos equipados para una pelea así, por lo que esperaremos a recibir noticias suyas. Hay tres baterías móviles de defensa antiaérea, Scott. Es necesario destruir los tres objetivos. Blackhawk 4, aquí Parm, en el centro de crisis. Confirmadas tres unidades móviles, pero no tenemos localizadas dos de ellas. Estamos revisando nuestro sistema. Os daremos más datos en breve. Recibido, centro de crisis. Utilice los medios sobre el terreno para destruir los objetivos móviles. Neutralice esos blancos, Scott. Centro de crisis. Aquí Blackhawk 4. ¿Qué sabemos sobre esas baterías móviles? Negativo, Blackhawk 4. Seguimos buscando las dos últimas. Mitchell, nuestro ojo del cielo muestra un blindado rebelde que se dirige a proteger esos antiaéreos. Espere aéreos. Espere a recibir tu ordenanza. Este es único sobre el terreno, así que es decisión suya acabar con esa linda. ¡Thank you! ¡La gente del miedo! ¡Gracias! Negativo Black Hawk 4, seguimos buscando las dos últimas Mitchell, nuestro ojo de cielo muestra un blindado rebelde que se dirige a proteger esos antiaéreos Espere a recibir coordenadas, es el único sobre el terreno así que es decisión suya acabar con ese blindado Aquí Black Hawk 4, vehículo enemigo destruido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡ibo! ¡Secaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Capitán, hay interferencias. Estamos perdiendo contacto. Sistema arrancando. Espera. Objetivo cumplido, Scott. Y ahora volvamos a la lucha. Todavía queda un plan con móvil activo. Tiene que eliminarlo. Aquí Black Hawk 4. El Capitán Mitchell ha neutralizado la defensa antiaérea enemiga. Podemos volver al aire. ¡Recibido! Tenemos artillería fija dentro del castillo, cerca del muro oeste de Chapultepec. Se trata de artillería pesada. Mitchell, hay que eliminar parte de la presión de esa artillería. La entrada del castillo está muy vigilada. Cuidado. ¡No quieras, soldados! ¡Va a explotar! ¡No! Mitchell, el reconocimiento muestra que la zona está muy protegida con principales enemigos por todas partes. Ten cuidado, Scott. Capitán, aquí Black Hawk 4. Las puertas del castillo parecen estar cerradas, pero tenemos apoyo aéreo en camino. Y esos muchachos saben cómo llamar a una puerta. Afirmativo, Black Hawk 4. Apache 1 está en camino. ¡No! ¡Van aquí! ¡No! ¡Van aquí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es todo por nuestra parte, jefe Ghost! Jefe Apache, corto. General, aquí Black Hawk 4. El Capitán Mitchell se ha infiltrado en el castillo. Aquí el General Martín. Necesito esas piezas de artillería pesadas eliminadas. Las metas hacen mucho daño. Recibido, General. Mitchell, su objetivo es usar demoliciones para neutralizar esas piezas de artillería. ¡Suscríbete! ¡Cambiante! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo, Mitchell! Objetivo principal cumplido! ¡Suscríbete! 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 ¡Angarga! Scott, se acercan a su posición multitud de enemigos Tenemos un APC en camino Hasta entonces van a tener que aguantar Objetivo, mantener la posición APC en camino APC en camino Equipo Bravo, ACP Ghost Hemos enlazado con el Bradley y nos dirigimos a su punto de extracción ¡Vamos! 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 Tenemos coordenadas del APC Scott, diríjase al punto de extracción Capitán, será mejor que pise el acelerador No se entretenga señor, nos estamos esperando en el punto de extracción ¡Vamos! 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 ¡Vamos!